Cierra los ojos mi amor Quiero escuchar tu silencio en mi corazón No pienses nada mejor Sueña con dulces mañanas Que voy guardeciendo tu camino Pase lo que pase, yo estaré contigo Siempre junto a ti Verme, que nací para tenerte entre mis brazos Siente la ternura en que te envuelve en mis abrazos Sola o con compañía Será para ti mi vida Mi ángel soy de ti Varde o temprano, mi amor Levantarás tus alas Soltarás volar Apartarás el tiempo Un gran futuro vendrá Se espumará el dolor Mientras tanto dame tu silueta Tan pequeña, tan inquieta Descansa junto a mí Verme, que mi vida junto a ti cobro sentido Cada cosa en su lugar Cada cosa en su lugar Ordenará el destino A pesar de adversidades Lucharé por tierra y mares Todo haré por ti Verme, que mi vida junto a ti Que la historia de tu vida Está empezando Que el futuro de hoy en adelante Es nuestro aliado Sola o con compañía Será para ti mi vida Viene, que soy de ti Siempre junto a ti Me metí en ti Me metí en ti Me metí en ti